La mansión del expresidente de México, Ávila Camacho, ya pertenece a la presidencia de la república. De acuerdo con el diario oficial de la federación, la propiedad ubicada en Huizquiluca, en Estado de México, cuenta con una extensión de más de 51 mil metros cuadrados y debe ser usada para albergar a mandatarios extranjeros en una visita oficial eventualmente. Gracias por ver el video.